Pues empieza el 2024, y esto es muy importante para el futuro de Genshin Impact y en general para los leaks. Antes que nada, feliz 2024 a todos y espero cumplan sus metas este año. Ahora bien, en enero del 2023 se lequearon todos los personajes, incluido el arconte de Fontaine. Así que bueno, es bastante probable que esto vuelva a ocurrir, pero esta vez con los personajes de Natlan. Estamos hablando de una mega filtración que llegó más o menos entre 8 a 10 meses antes de lo esperado. Es decir, se revelaron extraoficialmente todos los personajes. Y para quienes no recuerden, o sean nuevos, esa filtración ocurrió los primeros días de enero. Les traigo de ejemplo esta nota, que es del 5 de enero, donde menciona precisamente la versión 3.4, la cual sería la próxima en llegar en ese entonces. Y también menciona que el arconte y demás personajes fueron filtrados. Esto es simplemente para tener un contexto de la fecha de la que estamos hablando. Con ello en mente, podemos visualizar que esto ocurrió los primeros días de enero. Así que esto podría significar que pronto se revelarán los personajes de Natlan. Evidentemente sería una filtración similar, es decir, solo con los diseños planos, sin detalles. Pero en general, sirven para darnos una idea de los personajes, de su cultura, de cómo serán sus atuendos y demás cosas. Por ejemplo, de la alineación de personajes de Fontaine, casi todos llegaron tal cual como se filtraron. Hubieron pocos cambios, exceptuando a Clorinde, quien podríamos decir fue quien tuvo más cambios. Además, esta alineación de personajes de Fontaine que se lequeó, aún no se ha revelado del todo. Pues existe, me parece, un personaje pendiente, el cual todavía no ha sido revelado. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discord y me despido. Gracias.